Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Skyworks Y nos encontramos aquí en los servidores de QCraft En concreto estamos en el mapa de pirates Y bueno platanitos, aquí nos encontramos un saldito más En la modalidad de juego preferida por todos en el canal Skyworks Vamos a ver que tal nos sale esta partida Como siempre, kit full hierro para comenzar Y para la gente que pregunta Masi, ¿cuáles son los shaders que estás usando en esta partida? Pues son los Chocapic 13 V3 Light Shaders Así que vamos a ver que tal nos sale A ver que nos ha dejado Papá Noel en los regalitos A ver, uff, unas paditas muy bien Pero creo yo, señor Papá Noel, si está viendo usted este video Que le había pedido un peto de diamante por Navidad Y no me lo ha dejado, o sea, creo que se lo dejó en el trineo Ay, Papá Noel, la da ya, que estás fallando Se te olvidan las cosas Venga, vamos a la novia de tonterías Y vamos ya a la acción de Skyworks Como siempre os encanta Skyworks A mí también, y seguiré subiéndolo Y vamos ya a por el barquito chiquitito Que había aquí, el cual pues ya no hay nadie ¿Por qué? Porque el señor que estaba aquí, pues acabó muerto No sé por qué, no soy de SSI Pero aquí vemos todas sus cosas desperdigadas por el suelo Así que un respetito para el señor que murió aquí Y un saludo, y venga, siguiente Y bueno, quería deciros varias cosas Y es que por ahora, en el próximo video seguramente sea Que viene, que viene Josefina Josefina, Josefina Y voló Josefina Un saludo para Josefina también No tengo bloques Así que vamos a tener que darle aquí un poco a la espada con la madera Y bueno, lo que estaba diciendo Llevo ya un par de semanitas jugando en Camelot Craft Que se me traba la lengua Y al final he decidido que el próximo video de Skyworks La semana que viene va a ser también en Camelot Craft Porque es simple de... ¡No! Cambiamos el 1, cambio el 1, cambio el 1 Vale, pin canario y hasta luego ¡Uf! Perfecto, perfecto Tío, me ha sorprendido y menos mal que le di al 1 así rápido Para cambiar la espada porque si no hubiera pillado Así que, a ver, lo que iba a comentar Llevo ya dos semanitas o así jugando en Camelot Craft Casi todos los días con todos los platanitos No hay nadie por detrás, ¿no? No, está aquí el señor de allí ¡Uf! Es que no sé si ir Venga, venga, vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás Y bueno, próximamente grabaré todos los videos de Skyworks en Camelot Craft Simplemente estoy esperando a tener el Platano Pack PvP para la 1.8 Que el señor Miguel Garrido me está ayudando a hacerlo Así que desde aquí un saludo al señor Miguel Garrido Y en cuanto lo tenga ya podré jugar ¿Por qué? Pues bueno, mi pack de texturas en la 1.8 está mal Y las espadas están bug, ¿vale? Son como si fueran objetos planos Al igual que las hachas, los picos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Camelot Craft es un servidor que está en la 1.8 Y entonces no puedo jugar sin pack de texturas Yo es que lo siento Mi pack de texturas es mi pack de texturas Y próximamente publicaré ese nuevo pack Con muchísimos cambios Nuevos bloques, nuevas espadas Nuevas partículas, nuevos menús De todo, o sea Va a ser un pack que está muy guay Y que nos estamos currando bastante Combinando cosas de varios packs Que están muy re chupi guays Y bueno, aquí se siguen dando amor Venga, componer dos bloques más Siguiente, venga Señor, está usted aquí Señor Venga, ahí la de bloques y la de bloques Y hasta luego ¡Era Hardlock! ¡Hardlock! Un saludo, Hardlock Lol, no sabía que estabas aquí jugando Bueno, un saludo para Hardlock Que es colega Y bueno, ya solo quedamos tres personas Vale, ¿dónde están esas tres personas? ¿Las podemos identificar rápidamente? ¿O no? Hmm, señores Vale, solo queda uno Solo queda Big Dad Benny Así que señor Big Dad Benny He vuelto atrás en el tiempo ¡Buff! Platanitos, he vuelto atrás en el tiempo Y no me he caído Gracias a Dios A la Virgen de Guadalupe Y a todos O sea, menos mal que no me he caído Porque si no Ya me pasaría la del Juno, ¿no? Mas si soy sub Pues un saludo a Josefina Que salió volando en el principio de la partida Pero que sepa usted Que mi pin canario No perdona ni a los suscriptores También quería comentar Que por favor Si me vais jugando en Skyward Y no hablo Ya sabéis que estoy grabando Y si queréis hacer foto o eso Por favor Preguntad si estoy grabando Porque No es muy guay Que yo esté grabando Por ejemplo Me ha pasado ahora ¿Y por qué me tira el bloque? Que esté grabando ahora, ¿vale? Y me pida Sting Y yo estoy grabando Y entonces Lo que pasa es que la partida No queda guay, ¿no? Porque Tengo que matar a alguien Que me hace así con la espada Y no me hace daño O sea, no sé Queda muy mal Yo me entiendo Así que por favor Si me encontráis por ahí Pedid foto Lo que queráis Pero no pidáis Sting Porque quiero jugar Justamente Ya sabéis que Skyward Es un juego Que es de todos contra todos Y así quiero Si me matáis Me matáis Es lo más justo Que puedo hacer Es jugar normal Como lo haría cualquier otro jugador ¿Y señor se ha caído? No, ¿qué es eso? Vale, vale, vale Está aquí Señor Hola, hola Hola, holita Vecinito Vale, ¿qué tenemos por aquí Para tirarle? Ujo, ujo Se pone Se pone farruco Vale Platanito Y a por él Se pone farruco el señor Farruco el señor A por él A por él Venga Pin canario Pin canario Pin canario Venga Y ganaremos esta primera partida Así que Bueno, platanito Hemos ganado aquí en Pirates Y nos vemos ahora En la segunda Hasta ahora Un saludo a todos los platanitos De la partida Pues nada, platanitos Estamos aquí en la segunda partida Nos encontramos aquí en el mapa de Tris Y vamos a intentar Lograr la victoria Otra vez Me he pillado el kit full hierro De nuevo Y bueno, en resumen Quiero jugar en Camelot Craft Con todos vosotros Para que tengáis la oportunidad De salir en el canal Ya sabéis que yo pongo la voz En el canal Pero vosotros ponéis la opinión Y los comentarios Y todos Sabéis una parte muy importante Así que quiero Que vosotros también Tengáis la oportunidad De salir en algún vídeo Y decir Pues yo Este día Salí en este vídeo De Masi De Skyward Y para eso Necesito vuestra colaboración También a la hora De grabar un vídeo Porque grabar un vídeo No es tan fácil Como Madre mía Y este tío Este tío que hace O sea Madre mía En serio Que troll Fuera 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 Madre mía La gente ¿Ves? Por estas cosas No me gusta ya Jugar a Skyward aquí Porque es que ¿Qué sentido tiene? No tener nada Y ir a una isla Espérate que me he puesto Una caña ahí Del número uno ¿Qué sentido tiene Hacer esto? O sea ¿Qué finalidad? Son cosas que no entiendo ¿Vale? Y yo juego para disfrutar Ya lo he dicho antes Yo juego para pasármelo bien Para disfrutar un poco Del PvP Que tanto me gusta De Minecraft Y así No disfruto nada Mira A ese le viene por detrás Señor Te viene por detrás El pollo este Que no tiene nada ¿A qué aspiras tú Señor pollete? Vale A ver ¡Ojo! Cuidado Cuidado con el poco spammer Cuidado con el poco spammer Y nada Pues aquí Esta va a ser una de mis últimas partidas En Cubecraft Mira te pongo lava Te pongo lava Te la quito El señor portugués me pide ¿Dónde está el otro que queda? Vale Mucho cuidado Y para eso necesito que os comportéis por favor Como si fuera un vídeo cualquiera Un vídeo normal O una partida Contra jugadores normales Para que sea un vídeo bonito Vale Ahí está Ahí está Le hago la del lío Y La 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 Hasta luego Vale Ahí está Siguiente isla Por aquí no creo que haya nadie Espero Vale Perfecto Y ya estamos un poco encarrilando esta partida Y ya os digo que cada vez Me es más difícil grabar una partida de Skyward Porque yo no grabo cualquier partida Ya sea que gane o pierda Porque incluso hay partidas que gano Y que grabo y no las subo Porque quiero que sea una buena partida Una partida entretenida Donde la gente no hace cosas raras Como aquel señor del principio Dos cosas que yo no entiendo O sea yo Ni jugando con Con Manu o con Mago O con quien sea A trolear LOL 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 Pero Que cosa Que Pero Que es esto Es un slime Es un slime Señor slime Hola hola Donde está Mira Es que mira Ves otro Es que yo no entiendo a la gente Señor slime Le vienen a usted por aquí Ay Ay Dame paciencia Dios Dame paciencia Vale Pues ahora tendremos que ir A por este señor Full diamante Y luego a por el slime este Que está aquí en plan en el subsuelo Vale A ver Señor Vale Va a venir primero el de arriba Y luego es que el slime va a venir Y va a ganar la partida Es que es así Es así de cruda realidad ¿No? Vale Asoma la cabecita Asoma la cabecita Y esto es una partida Que podría haber sido De dos minutos Pero que va a ser de cinco Porque hay uno Tirándome flechas Que va Todo cheto Y yo voy Mirad como voy Y el otro está aquí abajo Pues a su bola ¿No? Y nada Pues aquí estamos Aquí continuamos Y aquí seguiremos Todo el día Hasta que aquel señor de ahí El señor Goon O algo así Goon 2004 Pues el señor Quiera continuar con la partida Así que venga Fuera Venga Señor Asoma la cabecita Asoma la cabecita Vale, vale Mira Ya es que ya Llega un momento En el que uno se cansa ¿No? Y ese momento Ha llegado Venga Fuera 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 No No Venga Baja Baja y lucha Baja y lucha Baja y lucha Pero lucha como un hombre Madre mía O sea Madre mía Madre mía O sea ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis lo que digo? Venga Fuera 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 Venga Muere 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 Ahí está Madre mía Por favor Mira el otro Mira el otro Ahí debajo Mira el otro Ahí debajo Mira el otro Ahí debajo Cubecras Tú antes Molabas Tú antes Molabas Y ganamos esta partida Después de cuatro minutos De sufrimiento Espero que entendáis Espero que os gustó muchísimo Esta partida La última en Cubecraft Y nos vemos en el siguiente vídeo En Camelot Craft Hasta otra platanitos Adiós Ay Cubecraft ¿Por qué? ¿Por qué pasa estas cosas aquí? Esto Esto de verdad No ocurre ni con suscriptores Decidme por favor Si os ha parecido Que esta ha sido una conducta Correcta en un minijuego O sea ¿Qué manera de alargar el juego? Yo ahora mismo estoy muy indignado Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Apóyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo El sábado que viene Skyworks Camelot Craft Hasta otra pederitos Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo